Con el propósito de recabar fondos para la... ...especial para los 22 abuelitos que se encuentran viviendo en la calle Dr. Martínez Número 524 del fraccionamiento Ciudad del Valle El objetivo es proporcionarles una habitación más para nuestros adultos mayores Ya que actualmente los tenemos muy juntitos Un dormitorio pequeño y estamos tratando de darles un dormitorio un poquito más amplio Un nuevo dormitorio, nosotras hasta que logremos la meta Nuestra meta es lograr un kilómetro de amor Por lo anterior, el grupo de mujeres voluntarias del asilo de anciano Hermoso Atardecer Pidieron a la ciudadanía en general acudir a la plaza principal Y aportar su cooperación en el kilómetro del amor Y de esta forma apoyar a la institución de adultos mayores Y mejorar la calidad de vida de todos ellos Y de esta forma apoyar a la institución de adultos mayores Y de esta forma apoyar a la institución de adultos mayores Y de esta forma apoyar a la institución de adultos mayores